El presidente de México Andrés Manuel López Obrador está creciendo su fama y prestigio por toda América Latina. Actualmente es considerado como el mejor presidente del mundo por la forma en la que se comunica, apoya y trata al pueblo mexicano. En muchos países del mundo tienen gran admiración al presidente López Obrador, a tal grado que muchos periodistas, escritores y medios de comunicación llegan a la conferencia de prensa a buscar un espacio para hacerle preguntas al presidente de México. Millones de personas miran cada día la conferencia de prensa del presidente López Obrador, que se transmite en las redes sociales y canales de televisión del gobierno federal. Cientos de periodistas de América Latina y otros países del mundo retransmiten ese mensaje a tal grado que el mensaje del presidente López Obrador está llegando a lugares muy lejanos donde los medios tradicionales no llegaban. Esto ha ocasionado una revolución de las conciencias, ya que el pueblo de México transita por un proceso de cambio de mentalidad que favorece su participación en asuntos de la vida pública. Y un claro ejemplo lo vimos hoy en la conferencia que llevó a cabo el presidente López Obrador en Palacio Nacional. Un periodista independiente del Perú viajó a México para participar en la mañanera del presidente López Obrador. Y con lágrimas en el rostro, vemos la petición que hace al presidente de México. Y el presidente, sin pensarlo, accedió a las palabras del periodista. Veamos de qué se trata esta petición. Vámonos con el Perú, a ver. Y todavía nos falta ser. Muchas gracias, muchas gracias, presidente Ambro. Reciba un saludo cordial del pueblo peruano por la solidaridad que tuvo con la familia presidencial, la esposa y los hijos del presidente Pedro Castillo Terrones, hoy preso de manera injusta. Mi nombre es José Luis Manrique, Manrique Pizango. Soy el director de la Red Nacional de Prensa de Provincias del Perú y soy el presidente de la Federación de Periodistas y Comunicadores Alternativos del Perú. Mi pregunta es la siguiente, presidente, porque ya que mi país en estos momentos está viviendo una convulsión política y social. Nuestro presidente, que fue elegido por el pueblo, hoy está en la cárcel de manera injusta. Y los que perdieron las elecciones, hoy nos gobiernan. El pueblo sigue de pie, sigue luchando. Estoy escuchando atentamente lo que acaba de decir y es muy cierto. Dentro de nuestro país, ya el pueblo que se ha levantado ya no cree en figuras políticas, ni izquierda, ni derecha, ni centro, ni mucho menos de derecha. Lamentablemente en nuestro país todas esas coaliciones se unieron para traicionar al presidente. Entonces, pero si quiere y está ávido de un cambio, de una transformación como están viviendo o como usted pudo dirigir acá en México. Llevo dos, casi tres semanas en México. Escuchamos muchas veces sobre la Cuarta Transformación y veo con mucho agrado, he preguntado a las personas, ¿me voy a almorzar, a comer en los mercados de donde está la esencia del pueblo? Siempre me voy a estos lugares más humildes para conocer la esencia de la población y es muy buena la referencia que tienen de usted. La pregunta que le voy a hacer viene por lo siguiente. La problemática de la concertación de medios, la manipulación de información es algo que aqueja mucho al pueblo peruano y veo que también acá el pueblo mexicano, pero que no es ajeno a la realidad que se vive en los países latinoamericanos, especialmente en Sudamérica. Por ejemplo, en mi país se habla poco, los medios de comunicación tradicionales de gran alcance hablan poco, por ejemplo, de la vacancia inconstitucional que le dieron al presidente Pedro Castillo Terrones. Es más, el mismo Congreso de la República quebrantó la Constitución y su propio reglamento y hoy el presidente está preso. Luego, la población salió a marchar, a protestar, porque al presidente que ellos habían elegido lo tenían preso. La represión fue tanta, señor presidente, que oficialmente dicen que hay 50 muertos, extraoficialmente 80 muertos. Pero nosotros, que hemos estado al pie transmitiendo en vivo las marchas y hemos sido testigos de las muertes, hemos presenciado las muertes más, hasta nosotros mismos hemos sido agredidos, yo he sido secuestrado, me han robado, me han quitado mis implementos, me han roto las costillas, transmitiendo, he podido defender y salvar la vida de algunos de mis ciudadanos. Sin contar lo que le están haciendo, por ejemplo, las violaciones y vulneraciones de los derechos humanos, no solamente los peruanos que salen a protestar en contra de este régimen y la usurpación de la presidencia a manos de Dina Boluarte en estos momentos, sino es que también están persiguiendo a los luchadores sociales, a los luchadores sindicales, a la gente que sale a protestar, a alzar su bola de protesta, inclusive a los periodistas y comunicadores alternativos independientes también estamos siendo enjuiciados. Y es muy probable que de repente yo, regresando al Perú, también me quieran hacer lo mismo a mí. Entonces, vemos, por ejemplo, antes de venir acá a México, pude conversar, pude visitar en la cárcel al presidente Pedro Castillo Terrones y lo que me comenta es muy alarmante, él está siendo en estos momentos torturado psicológicamente porque quieren quebrantar su espíritu, quieren quebrantarlo mentalmente. Entonces, eso no informa a los medios de comunicación y también vemos bastante la ausencia de los organismos internacionales de derechos humanos. Señor presidente, sabemos que esto es un mal que aqueja, pero sabemos también que en cada país donde hay esta concertación de medios, existen también prensa independiente, prensa alternativa, que de una u otra manera ha llegado a tener un protagonismo gracias a la tecnología de la internet y de los medios de comunicación, las redes sociales. Hace unos meses atrás un colega habló sobre un encuentro internacional de prensa independiente que se está organizando acá en México y yo quisiera ir mucho más allá. De una u otra manera buscar la hermandad y los lazos entre los medios de comunicación, los periodistas independientes alternativos, los youtubers, como lo dicen acá, no solamente de Perú y México, sino también de los otros países, Chile, Bolivia, Argentina, Colombia y todos los demás países que de una u otra manera también tienen prensa independiente y alternativa y hacer lazos de hermandad. Y creo yo que México sería el lugar propicio para que se dé inicio a esta gran hermandad comunicacional, alternativo e independiente. Señor presidente, ¿usted apoyaría esta iniciativa? Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Una vez lo plantearon aquí en efecto y estuve totalmente de acuerdo. Es necesario el que se agrupen los medios verdaderamente independientes que están a favor del pueblo, no los medios convencionales que están cooptados, que están al servicio del poder económico y del poder político y de las hegemonías. Sería muy importante el que se agruparan quienes con el internet, con las redes sociales informan. Y ya son muchos. Y es también conocer experiencias de los distintos países, porque no hay duda para someter, para saquear a los pueblos, para reprimir, para imponer gobiernos oligarcas. Lo que más les ayuda a las minorías es el control casi absoluto de los medios de información convencionales, lo que llaman el poder mediático. Entonces, ante eso, tiene que haber alternativas y sí se puede avanzar mucho. En México nos ayudan mucho las redes sociales, aun cuando han querido tomarlas, las invaden, compran bots, millones de bots, destinan millones de dólares para tratar de manipular a el pueblo, no lo han logrado. Y con lo que se tiene de prensa independiente, porque es prensa, a los comunicadores tradicionales les molesta, cuando alguien que tiene una página se llama periodista. Claro que es periodista. Periodista es todo aquel que informa con objetividad, con profesionalismo y dice la verdad y está cerca de las causas del pueblo y distante de la defensa de los poderosos. Y donde quiera que se ejerza, el periodismo, al final de cuentas, las redes sociales, el periódico, la radio, la televisión, son instrumentos, son medios. Periodismo tiene que ver con el contenido, con lo que se informan, no con qué medios se está informando. Entonces, yo sí veo bien eso. Y México estaría dispuesto a hacer sede de una convención, de un gran congreso, de quienes informan, transmiten a través de las redes sociales, en toda América Latina y el Caribe. Es cosa de que se pongan de acuerdo con Jesús y lo organizamos antes de que yo termine, porque ya nada más me quedan cinco meses, pero es suficiente, en tres meses se prepara, cuatro meses se puede hacer en octubre. Además, eso va a quedar, sería una muy buena experiencia y muchos podrían asistir y nosotros ayudamos en la organización, en la logística. Pónganse de acuerdo. Muchas gracias, señor presidente. Y un saludo a Pedro Castillo. Muchas gracias. Siempre vamos a estar recordándolo y luchando por su libertad, cómo lo estamos haciendo para que se le dé la libertad a Sánchez. Y estoy esperanzado en que eso se logre, porque sería un acto de justicia del más alto nivel. Un buen mensaje al mundo de que se respeta la libertad de expresión, de manifestación, la libertad de prensa. Y un saludo. Bueno, vámonos ya. Muchas gracias. Una última, por favor, señor presidente, si me permite. Nosotros en el Perú, como ya le había dicho, estamos ávidos de buscar una transformación, queremos algo diferente. Y vemos en México un ejemplo al cual seguir, porque ustedes también, de una u otra manera, vivieron una etapa en la que también están sumidos, en una etapa como la que nosotros estamos. Vemos bastante, con muy buen agrado, el liderazgo que usted ha tenido. Queremos saber más de lo que significa la Cuarta Transformación. Queremos saber los problemas que tuvo que enfrentar y cómo lo superó, para que de esa manera se puedan inspirar los nuevos líderes que están saliendo en nuestro país. Porque, de una u otra manera, sabemos la forma como lo han hecho, la forma políticamente correcta, sin llegar a extremos y sin llegar a violencias, pero con mano fuerte y mano dura. Entonces, señor presidente, queremos llevar todo este conocimiento hacia el Perú. ¿Usted me consideraría una entrevista, por favor, para poder y me puede explicar cómo hizo, cómo llegó a sacar a México adelante? Porque estamos viendo, según los analistas internacionales, de acá en el 2030, México está proyectado a ser una de las ocho economías más fuertes en el mundo. Es decir, ustedes se pueden convertir en la octava potencia mundial gracias a la gestión que usted viene llevando y los que van a seguir a continuación de usted. Entonces, nosotros también, si México lo pudo hacer, creemos posible que el Perú también lo puede hacer, pero necesitamos saber cómo lo hizo. ¿Me podría considerar una entrevista, señor presidente, de repente dentro de su agenda, un espacio, por favor? Bueno, vamos viendo, pero yo te propongo que veas un libro que acabo de escribir, que tiene ese propósito. Ahí se narra cómo se hizo, pero no descartemos lo de la entrevista. Vámonos con… ¡Ya! ¡Séria! 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 ¡Séria!